Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Este canal que está repensando la historia de la cultura montuvia desde sus prácticas de sociabilidad y de representaciones. La música, el baile, el verso. Ya hemos venido hablando en otros videos sobre el amor fino, la décima espinela, la décima pareada, esa décima cruzada también entre el verbo, la música y las prácticas danzarias. Hoy vamos a conversar sobre estas otras dos provincias que nos faltaba de alguna forma ponerla visible en torno a la región y a todo este litoral ecuatoriano. Guayas y el oro. Guayas que es nuestra provincia querida. Guayaquil que es la capital de esta provincia donde nosotros hemos nacido, donde crecimos, donde tenemos familia y donde habitan nuestros amigos y también en estas prácticas de sociabilidad. Tenemos mucha memoria y muchos recuerdos entre juegos de soportal, esos versos de rueda, esos bailes colectivos. Importante un poco de repensar en esta historia de la cultura musical y bailable de la provincia del Guayas. No sin antes poderle agradecer, como siempre, a la culata, a sus dueños, a sus propietarios y también a Pórtico de Oro. Muchas gracias por este espacio. Hoy, tomando café, además, café, café, café de chuspa, café de pasar, vamos a hablar sobre la tradición histórica y musical de esta provincia, tan querida como es la provincia del Guayas. Nos vamos a detener en el periodo liberal radical del general Eloy Alfaro Delgado. También con los otros coroneles, generales, que son parte de estas montoneras de chapulos que insurgen en un momento determinado del siglo XIX, como Pedro J. Montero, Bowen, etc. Allá Manuel Serrano, por el lado de la provincia del Oro, que vamos a conversar. Entonces hoy vamos a decir que la música y el baile del siglo XIX es insurgente, es revolucionario, es altiva, tiene un estilo, es contestataria y tiene como una factura bien lograda porque se armoniza el verso, la música y la danza. Parte de este proceso de 1883, 1884 hasta 1896. Diría también hasta 1900, cuando Alfaro atina muy bien en reabrir el Conservatorio Nacional de Música, que por 20 millas fue cerrado años anteriores. Entonces esta música y baile tiene dos tiempos, dos momentos. El uno que está dado y determinado por la clase social alta y el otro por estos montuvios jornaleros, agricultores, gente que habita las riberas y que trabaja en torno al río. Entonces, mientras los criollos amenazaban su música y su baile con pianos de pedal, con arpas y bailaban músicas de factura cortesana como minuets, ya hemos hablado de eso, cracovianas, chotís, cuadrillas, contradanzas, etc. Los montuvios estaban al otro lado del río contestándole a esta clase distinta a la de ellos con prácticas de tonos de zapateos, con bailes de amor fino de tabla, bailes a los que ellos mismos los criollos denominan de arroz quebrado, pero son bailes de ferengo, de chamba, de candil, estos bailes de jurones que hemos venido relatando en nuestras historias con estos diálogos que tenemos fraternos en nuestro canal con ustedes, que no podemos obviar que son bailes de origen andaluz, gitano, sevillano, del país vasco, también por nuestros apellidos, como el mío en este caso, y Turralde, que significa Lado de la Fuente, donde estos vascos también vinieron a dejarnos una música y una danza junto a un verso interesante de recuperar porque corresponde también a esta insurgencia revolucionaria de la danza de la provincia del Guayas, del baile de la provincia del Guayas y de su música. Entonces en estos dos tiempos logramos nosotros determinar tipos de bailes y músicas que comienzan en amor finos, siguen con alzas y continúan con galópez. Hace poquito llegamos de Montecristo y el corazón de la memoria nacional, no solo por los recuerdos del general, sino porque allí se templa un proceso interesante de cambios políticos para la República del Ecuador. Dijimos que había un baile que fue recuperado por el gran patriota revolucionario, federalista, folclorista, folclorólogo, un científico, protoantropólogo, historiador, don Rodrigo Chávez González, este famoso galope que fue recuperado en la provincia del Guayas de Boca de un viejo cantor montuvio, don Juan Rujel, entre 1917 a 1925. El galope, a mí no me gusta el cajue, ni tampoco el canister, ni el agua, ni la cajer, ni la ciruela tampoco. Me gusta el melón, que es el rey de la fruta. Aquí está el galope, como una danza, pero también como una especie de espacio recreativo, lúdico, mágico, además, que insurge para decirle al otro lo que estaba pensando desde esta subalternidad montuvia-guayacense. Entonces hay amorfinos, alzas y galopes. Recordemos que el mismo alza que te han visto, que luego sigue su recorrido hacia los ríos y de los ríos hacia la sierra, fue recogido por un mazón liberal, radical como fue Juan Agustín Guerrero en el mismo 1870-1876. Este alza que te han visto, tan famoso es. Alza, alza que te han visto, no te han visto visto nada. El clavel a recoger parte del cancionero liberal, radical, alfarista, del cual, ahora sí podemos decirlo a la luz del tiempo y la modernidad, que estos cantos y bailes están en los recintos, sitios, caceríos, cantones de estos pueblos de nuestra provincia del Guaya. Y siempre estos bailes y músicas están dispuestos al careo de los versos repentistas entre cantores y bailadores de parejas sueltas y acompañados con pañolones y polleras de tres puntas. En otro video vamos a hablar sobre el traje típico de la provincia del Guayas, del Oro, de Manaví, de Esmeraldas mismo, de los ríos, pero también de la región, ese traje regional que tiene una danza regional y muchas canciones también de la misma región, de esta región de la cual venimos conversando y hablando. Entonces, en estos, de alguna forma, en estas pausas, donde entra la música y el baile, habían amorfinos como para enamorar una montuvia, no se necesita plata, tener el cuerpo ligero y echarle mano a la pata. Un montuvio le dice a otra montuvia con guitarra y con tamboras de cuero de saído. La montuvia le contestaba a punta de palmas en el careo de su verbo con sus respuestas corpóreas bailando estas danzas de amorfino alza siga lópez. Para callar a un montuvio se necesita dos tonos, uno de zapateo y otro de embono. Embono es como insertar algo en algo, por decirlo, si es con el amorfino, ahí arriba en ese cerro hay un palo colorado donde pongo mi sombrero, cuando estoy enamorado hay otro amorfino que dice así mismo, ahí arriba en ese cerro, hay una poza de agua clara, donde, etc. Entonces ese es el embono y en el baile se embonaba a punta del mismo careo, del verso articulado con el baile y con la misma canción. Entonces, si el montuvio respondía respondía radicalmente con esta música y con estas danzas, el otro también seguía desde el puerto de Guayaquil diciéndole, indicándole que ellos eran de otra clase y que traían de Europa particularmente una música y baile que tiene que ver con ese estilo de vida económica y social, cultural y política con el cual ellos se habían desplazado hacia este interior. Entonces, los criollos estaban tocando pianos de pedal con arpa y con pianos de pedal y arpa estaban interpretando chotis, polcas, redobas, contradanzas, cuadrillas, valses, mazurkas, cracovianas, minuex, etc. Pero en la arqueología de Guayaquil esta importantísima ciencia y sobre todo estos científicos de territorio, de geografías, de historias pasadas, nuestros arqueólogos nacionales e internacionales quienes recuperan los objetos, sobre todo de la cultura material, silbato, carina, flauta, de hueso, etc., del cual de alguna forma devienen estos otros objetos que son sacados de la caña guadúa, del palopieto, como las tamboras de coro de saíno, o como las mismas, estas flautas, macho, hembra, para interpretar canciones antiguas. La arqueología de Guayaquil en esta época responde a una necesidad histórica y sociocultural de estos templados montuvios que estaban definiendo su propio constructo identitario étnico regional. Esta música y baile antes de este siglo XIX estaba determinado por otros espacios, de esto hemos venido hablando. No obstante, de alguna forma, como decía José de la Cuadra en el 37, como viene de indio, de negro, o sea, afro y de español, lo montuvio, entonces nosotros nos preguntamos qué de indio quedó en la música y en el baile, qué de afro, negro, en ese tiempo se decía negro todavía, afro quedó en la música y en el baile y qué de blanco, español, también, porque en ese tiempo se bailaban otras danzas, eran heliolátricas, ya hemos conversado de eso, eran ritualísticas y de muchas ofrendas, sobre todo, es decir, bailes que se danzaban a lo divino más que a lo humano y profano, ¿no? Muchos de estos instrumentos están conservados en los museos, pero en este siglo XIX nos queda un tipo de danzas también de jácaras y mojigangas carnavaleras, de eso vamos a conversar en otros momentos. Queremos seguir señalando es que en esta provincia, a más de este traje, del cual vamos a hablar posteriormente, por decir el varón con cotona, pañolón rojo, sombrero, un poncho de hilo, un pantalón normalmente de color, casi todo, de una tela interesante, si bien la clase pudiente utilizaba cotona de algodón caro, el montuvio recuperaba esa cotona o remedaba o reconstituía esa cotona a través de una tela que se llamó sarasa y el pantalón de color beige o el pantalón blanco, a veces el pantalón negro no iba para los velorios, para otras. El color determinaba una forma de danzarse y de cantarse también en un espacio social histórico de ese momento en el que se estaban recreando estas músicas y estas danzas. En ese tiempo habían bailes que de alguna forma ya no estaban correspondiendo a este periodo liberal, no obstante porque los conservadores nos decían que hay que bailar de esta forma porque los otros bailes, los revolucionarios estaban atentando contra sus intereses económicos, políticos y culturales. Eso es interesantísimo cuando se trata del periodo liberal radical alfarista porque aquí aparece un tipo de música y baile acorde al momento histórico de ese proceso sociocultural y de reivindicación sobre todo étnica regional. Músicas y bailes que nosotros denominamos del cancionero alfarista. Revalorando así y transmitiendo así estas creaciones propias de estos enormes, enormes, enormes montuvios, montoneros que se convierten en chapulos entre este proceso reivindicativo del general Eloy Alfaro Delgado. Pero ya a fines decíamos cuando ya se vuelve a abrir el conservatorio de música entra ya el siglo XX en el principio de esta segunda modernidad porque la primera comienza con Alfaro en el poder de fines del siglo XIX. En este segundo periodo alfarista, en esta segunda modernidad, hay una música y baile de corte más bien afro-caribe antillano. Aquí vemos una música ya más liberada de todo sentido contestatario que se deja influir por estas otras músicas de cuerpos y de sentidos más afro-corpóreos. donde ahí viene la adinización del movimiento y de la coreología sobre todo. El diseño es otro, la comprensión es otro. Y aquí vienen tambores y maracas antillanas. Hemos recuperado hace poco en Santo Domingo de los Negritos un instrumento que parece huiro, que es casi parecido al huiro que se llama el reque reque. Los vamos a reconstituir de nuevo para podérselos después enseñar cuando hablemos de las bandas y los formatos musicales de nuestra región del litoral y también de la provincia del Guaya. En todo caso, con materiales estos instrumentos hechos de mate ancho en forma de bototo que a veces se rayaban y se mantenían en seco y que se recreaban o se planteaban sonoramente como una especie de huiros. Y en la zona urbana es decir, aquí en Guayaquil sobre todo vinieron ritmos como el porro las cumbias las huarachas que tropicalizaron de alguna forma conservadores de la época a través de orquestas y de formatos musicales distintos a los montuvios que tenían formatos musicales más rústicos más agrestes y también aparece en este tiempo por estos puertos llegada a través de esta de alguna forma ruta afrocaribe antillana el tango el bolero que retornan a una memoria mucho más identitaria del puerto y sus cruces músicos coreográficos con un estilo matizado entre lo romántico y el y como decían los montuvios y el jaladito montuvio es decir, se mimetizaron allí este tipo de tonos y baile y muchos de corte y relato dramático tiempos además en los que había el stick el charleston el fox que causaban sensación en la urbe porteña y en la ruralidad es decir, de esta urbe va como ya contaminándose esta música y danza hibridándose entre estos amorfinos alzas y galos y aparecen bailes de paseo y vuelta con diseños de ese envueltas largas hay una palabra dos palabras lindas en una frase que para virar a una esquina el montuvio dice mira vuelta entonces envueltas largas y ocho cruzados con atrevidos zapateos de torbellino ya vamos en los siguientes videos a ir enseñando a bailar cada uno de estos ritmos entonces también recibimos desde el puerto una música y baile de corte criollo peruano y esto es interesante porque aquí entra la simponola la rocola como tal y el requinto en el 50 que ya está haciendo de nuestros formatos corteños una especie de bandas de serenatas que habitan este centro casco histórico y el centro sur de la ciudad donde están estos músicos y tipos populares que nos están enseñando a nosotros canciones de corte portuario también venida de otros puertos aledaños pero la misma música y danza va a hacer su ingreso a la cuenca por la cuenca baja del Guayas hacia el interior de los mismos y al oído montuvio a través de barcos de vapor por estos barcos fluviales entre una música y danza distinta entonces nos preguntaban a veces nos preguntan a veces los estudiantes pero hoy cuál es la música y la danza de hoy en esta provincia como en otras provincias hablemos de esta provincia porque de alguna forma está ya contaminada estas culturas desde ya no se puede hablar de clase alta o sea de cultura alta y de cultura baja sino de culturas populares que están hibridándose con estas otras culturas este de corte económico elitista entonces ahora se ha roto ya esto de estos paradigmas de si lo uno no coge lo otro y lo otro no se adapta a lo siguiente mientras en las cabeceras cantonales del campo siguen bailando siguen bailando nuestros montugues al interior no solo en las cabeceras estas músicas y danzas tradicionales los jóvenes también se han dejado contaminar por música y baile ya de discos y otras especies de de alguna forma de saloneras y espacios públicos donde les habita a ellos al oído y a sus y a sus imaginarios otras músicas ya de corte universal estamos ahí escuchando ya estas músicas afrocarientes la salsa el son el bachata la bachata el merengue etcétera que ya están en estas prácticas de la provincia pero los adultos nos dicen en la provincia de Guayas que siguen bailando y hemos sido testigos de eso en nuestros caminos etnográficos amorfinos de zapateo de tonos de costillar pasos cruzados etcétera con tríos de guitarras en ritmos de valses criollos pasillos harto en la provincia y en Guayaquil pasacalles y corridos que los identifican como tal entonces el puerto sigue siendo igual que la costa un puerto de conexión puerto que se va adaptando sobre todo a estas otras prácticas músico danzario del litoral ecuatoriano ahora vamos a la provincia de Loro una provincia a la que quiero mucho porque ahí nació mi señor padre Wilman Ordóñez Valareso quien me cantó en algún momento un amorfino como a ver si me acuerdo un amorfino Wilman llevas por nombre Ordóñez Ordóñez quien te lo puso y aquí tienes a Carrión como tortero en el uso su bisabuelo le cantó ese amorfino a mi padre le bailó ese amorfino a mi padre y mi padre me lo cantó y me enseñó a bailar ese amorfino en un momento determinante para mis oídos para mi sensibilidad donde yo estaba imbricándome desde muy pequeño con esto de la región y la regionalidad de este litoral tan montuvio y tan diverso como es el nuevo entonces vamos a entrar a estudiar ahora la música y el baile de la provincia de El Oro y esta música y baile montuvia tiene una tradición anterior a esta configuración étnica biológica y cultural la música y el baile en la provincia de El Oro se produce en un pasado precolombino entre la isla Punan el otro día hablábamos con amigos historiadores de cómo pudo haber sido la danza y la música heliolátrica ritualística una danza y música de pensamiento y de construcción colectiva mágica del mana que estaba pensando los dioses de la tierra pero también del universo entero es la base de cómo la música y la danza en este periodo precolombina se hace se cuece se representa y se recrea en esta enorme provincia muy cercana a Guayaquil de lazos muy fuertes lo dice la historia lo dicen los historiadores lo dicen los documentos siempre la provincia de El Oro fue una provincia hermana de nuestra ciudad de Guayaquil y de nuestra provincia del Guay entonces nos vamos a plantear posteriormente a hacer una especie de mapa conceptual de estas danzas músicas y cantares de los puneños y de los dejelí no obstante esta música y baile se denomina étnica y se denomina intercultural porque incluye a otros y tiene una definición de o una categoría socio antropológica de raza con cruces de saberes de otros puertos además con indios naturales de otros de otras confederaciones de otras culturas de otras etnicidades con el que comerciaba la provincia de El Oro así como Guayaquil con otros puertos donde le habitan otras músicas que se adaptan que asumimos como propia o que creamos nosotros y recreamos y después las mandamos a otros puertos entonces la provincia de El Oro si acepta una música y práctica danzaria de otros lugares pero también envía sus propios saberes en estos momentos de relaciones económicas sociales y políticas ahora en este espacio confederativo entre los de Gelí entre los Punaes y entre otras etnicidades que aparecen en este periodo primario de lo precolombino están los silbatos las ocarinas las flautas de hueso etcétera y bailaban fíjense que aquí hay otra etnicidad que además está con casi Centroamérica y con Perú que es más cercano a nosotros los Chimús Punaes y Chimús de alguna forma se encuentran entre estas prácticas y músicas de alguna forma parecidas y cruzadas interesante sería luego en otro video poder saber cuáles son estos bailes y danzas Chimús estos bailes y danzas uno de estos cantos lo cantemos y los podamos recrear con la compañía de danzas costeñas Retrovador que es la que dirijo desde hace 33 años y es quien me acompaña en este proceso de indagación de recuperación de estas músicas y bailes anteriores pero también con otros grupos y elencos de la región amigos, fraternos y colegas y posteriormente vamos a ver esto bueno llegada a la colonia esta música orense tiene como fuente de referencia a lo hispánico lo español define otra mentalidad otra relación comercial económica política y cultural y por ende vienen otras músicas y otras danzas de corte completamente europeo así como los criollos de la zona norte también por el lado del puerto de Pizarro y el callao peruano estaban trasladándonos una práctica y música anterior porque aquí si se nota mucho más definido y articulado todo lo precolombino acá lo mestizo ladino liberal más español está de alguna forma contestando a eso a eso otro y se están pero encontrando no solo se están encontrando entonces en esta colonia según Rodrigo Chávez González quien nos indica en 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 esta en este enorme libro que se llama Historia de la Provincia del Oro que en la colonia los criollos locales de esta provincia bailaban la gente de clase alta una especie de danza y música del parvenu cracoviano de polcas contradanzas y cuadrillas y los montuvios crearon y recrearon influenciados además por otras por otras provincias tonos de puerca raspada y hemos hablado de la puerca raspada la vamos a ver bailar con retrovadores esta famosa puerca raspada que nosotros hemos venido recuperando como bailes de candil o como bailes de lámpara interpretados por viguelas calabazos y guitarras acústicas por supuesto de origen árabe español y que se queda en el entorno músico coreográfico del pueblo del oro como de todos los pueblos del ecuador y aquí en este siglo hispánico podremos decirlo así donde hay músicas y danzas de corte andaluza sevillana gallega del país etcétera hay una música y danza de galopes de cantos hacendatarios no obstante bailábamos fandangos de monte esta cultura montuvia que parece aparece casi y todavía están entre el guabo pasaje santa rosa estuvimos ahí haciendo un recorrido grande y aquí pero mientras los de clase alta estaban interpretando recreando estas lanzas de corte europeo blanco mestizo con pianos de pedal pianos de cola arpas bandurri bandolina los montuvios estaban bailando con tamboras de cuero de saíno entre bailes de zapateo y versos de controversia con estas famosas flautas de caño aguadúa de la cual vamos a ver luego los formatos en un próximo video y en Machala miren que esta música y baila que viene por el puerto había rondallas guayaquil también fue el origen de las rondallas famosas burguesas que ejecutaban estas músicas de salón o cortesanas ya en el primer en el period podremos decir en las primeras décadas del siglo XX por Puerto Bolívar aquí en la provincia entra una música de origen afrocaribeña las orquestas famosas y un historiador muy conocido muy querido amigo nuestro cronista de Machala Voltaire Voltaire Medina Voltaire Medina Orellana a Voltaire le mandamos un abrazo inmenso él tiene trabajado recogido escrito libros acerca de la música popular de las orquestas de las bandas en la provincia de Loro y podemos recurrir a Voltaire en la modernidad ya es significativa otro tipo de música más contaminada más influenciada por lo por la globalización por los más medias etcétera que se bailan también en grandes salas de fiesta pero ya son otros ritmos son ritmos que están más articulados al cuerpo y a las memorias sensitivas de los jóvenes más que de los adultos los adultos montuvios campesinos según Rodrigo también de Triana está posicionado más en la campiña en las zonas montañosas donde aparece un músico fíjense de clase media alta don Mauro Matamoros de Arenillas creando una antigua polca que se denomina Los Traviesos cuando se crea el cuadro folclórico en el 65 con don Rodrigo Chávez González y Guido Garay a esto Los Traviesos Guido le crea una letra que se llamó en homenaje al general Manuel Serrano justamente el general Serrano y está en uno de los discos de fiesta montuvial del 71 y del 73 una polca liberal radical alfarista de esta polca también podemos recoger algunos fragmentos y diseños en formato músico ejecutable y danzario de la antigua regional que hemos hablado tanto de esto de la puerca raspada que hay una variante de puerca raspada no obstante acabo de acordarme en el periodo colonial también en los primeros años de la colonia hay una danza que es muy probable que nos venga desde el Perú que se llama la danza de la pava o es muy probable que nosotros hayamos creado esa danza entre Santa Rosa y Guaquilla y haya hecho el recorrido de vuelta o de enseñanza definitoria hacia el Perú eso es interesante la danza de la pava tenemos el estribillo y los versos de esta famosa danza ya en este periodo republicano del 19 esta música y danza también se urbaniza en el este se urbaniza a través de estos puertos del cual hemos hablado pero en el 20 sobre todo se tropicaliza porque aparece con un ritmo con el pilón el gran Chazo Jara que tuvo efectos en la memoria y en el cuerpo de los montuvios y de los urbanos mestizos del oro tuvo tuvo una una aceptación interesante porque también era música y danza de origen afrocaribentillano que había entrado por la ciudad de Guayaquil entonces aquí está la música y el baile primario y la música y el baile y el baile liberal radical la música y el baile de esta modernidad que nos está diciendo hey a todos los ecuatorianos y desde este Ecuador y desde este canal para todos aquellos migrantes que están fuera que están queriendo reencontrarse o reencontrándose con nuestras raíces músicos danzarias con nuestros folclores con nuestra arte popular con nuestras culturas populares con estas identidades nuestras músicos danzarias hay una música y una danza de una etnicidad distinta a las otras etnicidades del país que está creada y recreada por los montuvios del oro y por los montuvios del litoral ecuatoriano entonces los montuvios del oro igual que el otro en este 20 nos está diciendo hey mírennos escúchennos vuelvan la mirada a nosotros nosotros somos un sector importante que hace también riqueza que produce también riqueza en la república de la ecuatoria una república diversa entonces ahora estos bailes como están influenciados entre el puerto y el interior son de movimientos más libres hacen uso de pañuelones y además de una no declarada porque no no se han percatado los mismos sujetos subalternos ironía sociopolítica que de alguna forma están imprecando los intereses de otros o de estos otros nuevos conservadores que están bailando cantando y recreando otras músicas y otras danzas vamos a terminar con nuestra provincia de Loro una provincia ya igual que otras muy moderna en estos momentos en la que de alguna forma igual que también otros está contaminada por otras prácticas foráneas no obstante si bien la globalización está interpelando las culturas populares y tradicionales no se está contando y relatando desde lo subalterno étnico regional sobre todo de lo provincial orense nos están contando otras historias de estas otras historias nos estamos encargando en este canal gracias por continuar siguiéndonos y sobre todo los invitamos a que sigan por las memorias del NOMO y nos estamos viendo en una próxima oportunidad muchas gracias